Usted ha publicado, lastimosamente, está escrito de muy mala fe, fuera de la realidad, por cierto, y malinformando como siempre. Me da mucha pena que usted se preste para eso. En primer lugar, punto número uno, yo no estoy inhabilitada. Yo, yo, no, tampoco, ya no, ya pasó la sanción. Me sancionaron una vez, no, no diga sanciones, porque yo tengo una sanción. En toda mi vida, en toda mi vida de consultora, tengo una sanción. Esa sanción ya pasó, yo puedo volver a contratar nuevamente con el Estado, si lo quiero, porque yo puedo, eso lo puede verificar y le voy a dar los datos. En el RNP yo puedo tranquilamente contratar con el Estado. Entonces, esa sanción ya pasó y no es una sanción con efecto o que haya afectado económicamente, porque si yo hubiera afectado económicamente, me hubieran puesto también una multa, una multa enorme. Es una sanción administrativa por no cumplir en los plazos de levantamiento de observaciones de un estudio de mercado. Y nada más, y pasamos como se tiene que pasar por la OCE, cuando el ministerio nos ha reportado y asumimos lo que es la sanción. Esta, ¿por qué no cumplimos? La sanción fue este año, fue porque no cumplimos los plazos de levantar las observaciones del estudio de mercado. Es una sanción, es como cuando un futbolista, ahora que estamos en el Mundial, dentro de la cancha comete algo que no debe y lo sancionan para que no juegue un partido. Listo, pasa su partido y sigue jugando. Eso, eso no es un delito, yo no he matado a nadie, yo no me he prestado a actos de corrupción, al contrario, eso está público. Usted pone mi nombre en el Google y va a salir, y eso está bien, porque eso es algo público. Sí, por supuesto. ¿Por qué? Porque él me ha dicho, yo quisiera que tú lo expliques, sí, yo lo voy a explicar. Porque él no entiende estos temas, o sea, él, o sea, es, no tengo nada, mira, yo no tengo nada de qué avergonzarme. Es que tú, es que tú has dicho, por ejemplo, le he felicitado sin saber cosas. No sabíamos eso sobre esto. No, pero es una sanción. Por ejemplo, usted, por ejemplo, por ejemplo, claro, por ejemplo. Pero yo le hago el descargo con ejemplos. Lo que usted le ha dicho, lo que usted le ha hecho es mínimamente. Sí, mínimamente. No tiene ningún tipo de trascendencia o actos de corrupción. Mire, y si hubiera sido más, la OCE te manda, te manda a que te hagan tu juicio. Pero, Pat, ¿tú me podrías decir entonces de que este, esta, ningún tipo de problema? Yo no estoy inhabilitada para contratar con el Estado como consultora. Yo no estoy inhabilitada para ejercer mi profesión, no estoy inhabilitada. ¿Cuánto tiempo está usted inhabilitada? Me parece que entre cuatro meses, cuatro meses, seis meses. Imagínese, yo… ¿A usted señora que no ha cometido ningún… No, ninguno, ninguno, ninguno. Ninguno. ¿Desmerece la corrupción que hemos hecho? Totalmente, porque la sanción… Y ahí el documento mismo lo dice, que ya desde agosto yo ya puedo volver a contratar con el Estado. Imagínese, el Estado… ¿La sanción se termina este año? Sí, es mínima. Por eso le digo… Es que usted, es que usted me dice, ay, vamos a averiguar más, que puede tener… Sí, averiguar… A ver, escúchame, ese tema ya lo hemos tratado incluso dentro del grupo. Y ese tema, me han investigado tanto, señora Gudi, me han investigado tanto, que es lo único que han encontrado. Y ya lo he aclarado, ya saben todos de qué se trata, les mandé mis documentos, les mandé mi RNP. Sí, 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 porque así se tiene que ser. Y mire, está bien que esas sanciones estén públicas, que la gente están colgadas, cualquiera lo puede conocer, ponen mi nombre y aparecen. Y eso está bien, pero lo que no está bien es que manejen la noticia maliciosamente y haciendo daño a la persona. No, 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 está en declaración del propio alcalde, ¿verdad? Cuando dice la política que es una persona de confianza y a nosotros nos demora que yo la verdad… Pero, a ver, dígame, a usted, por ejemplo, la han querellado. No, es un ejemplo, la han querellado. Y yo por eso a usted la tengo que tratar como una delincuente o algo así, no. Yo, usted sabrá, por ejemplo, no, no, no es que la meto, es que le estoy dando un ejemplo, le estoy dando un ejemplo. Es lo mismo, a usted la querellan y yo no voy a tratar de eso con sensacionalismo.